82 años, Eduardo Bertón, en Cruz de Piedra, Maipú, donde quien vemos en pantalla y en esa foto es Carina, Claudia Carina Córdoba, una de las imputadas por este homicidio junto a otras dos personas. Bueno, y quien habló en la tarde de hoy fue Osvaldo Bertón, el hermano de la víctima fatal. Lo hizo con el programa que hacemos en Radio New Will, por la tarde, días distintos. Y atención, porque la frase que veías hace segundos fue quizá lo más sobresaliente de ese intercambio. Dijo que Claudia Carina Córdoba era la copropietaria de una cuenta en el exterior o que al menos tenía acceso a ella y que si moría su hermano, ella se iba a quedar ni más ni menos que con 100 mil dólares. Exactamente, este dato que ya se venía manejando destacó titularidad en esta cuenta, ¿no? De qué relación tenía en ella. Hoy habló de todo, ¿no? Yo lo estuve escuchando también en la entrevista que le hiciste a Alberto Bertón, el hermano, y la verdad que dio estos datos y también todavía lo que no queda concluso es qué relación y qué vínculo tenían ellos dos, ¿no? Bueno, él dice que tal vez él se había sentido obnubilado, pero no arriesgó que haya existido, como muchos se están marcando o algunos se están marcando, algo romántico entre los dos, una relación de pareja o algo similar. También se empezó a hablar del tema de las logias, de estos encuentros, de las órdenes, de los caballeros de la orden del fuego. Pero bueno, vamos a quedarnos con esta parte. ¿Por qué a ella le convendría que él muriera? ¿Cuál podría ser inclusive un posible móvil del crimen? Exactamente, vamos a escucharlo. Esto decía. Para continuar la obra, por si él no estuviese vivo, la autoriza en la cuenta de él a retirar hasta 100 mil dólares. ¿En una cuenta en Estados Unidos? En la cuenta de Estados Unidos, la cuenta del personal. Dice la mitad de si yo me llego a morir, te la dejo a vos. Fue con ella, la presentó y hicieron el acuerdo que la mitad de la plata podía asistir. Si mi hermano falleciese, y la mitad me la agraba a mí. O sea que si no se descubría que tu hermano fue asesinado, si pasaba por una muerte, bueno, por el incendio, ¿Claudia Caribe de Córdoba cobraba la mitad de esa plata? Si iba a Estados Unidos, sí la cobraba. Bueno, no sé, por ahí quiere ser discreto en decir un número, pero ¿más de cuánto hubiera sido? No, 100 mil dólares seguro iba a tener. ¿Ello hubiera cobrado 100 mil dólares? Si no se descubría lo que se descubrió. Exactamente. En un principio había 220 mil, pero creo que quedaban algo de 200 mil porque ya había hecho algunas distracciones para el libro, para un montón de cosas. Bien, bueno, ahí está, ¿no? Donde él justamente decía esto, de que ella sería su heredera de esta fortuna que tenía en esta cuenta, la mitad de esa cuenta en Estados Unidos, si a él le pasaba algo. Y otra de las cosas que dijo, que él en estos días tendría que estar, tendría que haber estado en Estados Unidos cerrando, porque ya le había advertido que su vínculo con esta persona como que se había roto, se había quebrado, y él lo que quería era sacarla de esta cotitularidad de la que hablamos. ¿Qué es lo que se descubrió? 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 Gracias por ver el video.